Nosotros contamos tres autos, tres autos y tres motos. Yo vi a uno armado y una de mis custodias vi a otro armado. ¿Su custodia logra reducirlos o es la policía? No, la custodia mía. Hay un robo dirigido a usted, doctor, o a otro auto. Mire, yo puedo tener mi opinión, mi opinión se la voy a dar a la policía en el contexto del expediente. Yo tengo una opinión, pero yo no descartaría, además no soy responsable de investigación, no puedo dejarte ninguna hipótesis. Obviamente la custodia rápidamente se dio cuenta que era un movimiento no habitual, le dio la voz de alto, uno de los autos, un tía, dio la vuelta y se dio la fuga y estos dos autos tomaron por aquí y la custodia de la policía federal los cruzó y automáticamente los detuvo. Yo lo que le quiero contar a la sociedad es que la semana recién empieza, la semana recién empieza y ya empezamos con siete delincuentes extranjeros, los colombianos que vienen a Argentina a delinquir. ¿Cuál es lo importante de esto? Que por la tipificación del delito, yo quiero que hagan un ejercicio de realidad y que todos ustedes se fijen cuándo quedan en libertad estos ciudadanos. Yo les puedo asegurar, me parece que es muy exagerado, yo creo que hoy ya a la noche están en libertad. Y lo que hay que hacer es discutir el código procesal, darle las herramientas a la justicia para que estas personas sean deportadas inmediatamente del país y que no vuelvan a entrar nunca más. ¡Gracias!